¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale, compártelo! ¡Dale, compártelo! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Ají! No vendrás nunca aunque te espero con el alma rodeante de ilusiones que por ti está muy válido el lucero que iluminan mi ser y las canciones hasta el valle radiante de hermosura se ha cubierto de sombras y de diez horas ya no encuentro ni plácida aventura iluminan mi amor la madre selva la canción en mis labios se hizo ruego y en mis ojos tu imagen nubló el llamo la canción en mis labios se hizo ruego y en mis ojos tu imagen nubló el llamo y un dolor nacerá de como el fuego marchitó el corazón que te llama tanto y un dolor nubló el llamo y un dolor nacerá de como el fuego marchitó el corazón que te llama tanto y un dolor nubló el llamo y un dolor nubló el llamo Guardo, amada mía, yo que sé que el día sí hace a otra suerte Y a mí sus flores, bajadas de rocío, se están poniendo mú Y al menos verte, si un día volviera su alegría Y tan solo pensar en lo que es todo De rodillas se pone el alma mía Y mi espíritu enfermo desfallece La canción en mis labios se hizo ruer Y en mis ojos tu imagen, nublo el piano La canción en mis labios se hizo ruer Y en mis ojos tu imagen, nublo el piano Y un dolor nacerá de como el fuego marchito El corazón que te ama tanto Y un dolor nacerá de como el fuego marchito El corazón que te ama tanto Y un dolor nacerá de como el fuego marchito ¡Bien, holito! ¡Bien, holito!